¡Ey! 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 Hola. ¿Qué tal? Entonces cuéntame, cuéntame. ¿Qué vas a hacer? Mi nombre es Jorge Nicolás Nadez. Mi nombre es Jorge. Lo que yo estoy pidiendo ahora es cosas que cuando yo era niño, esos cartoons, yo los vi mucho. Me creé una familia católica. Y yo lo que hice, por ejemplo, en esa pieza de Last Supper, es combinar las cosas que yo, los cartoons que yo vi creciendo, los combiné con escenas católicas. Y eso es de las escenas más famosas de Last Supper. Y nada, eso es muy importante. ¡Ey! 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 ¡Ey!